Bienvenidos. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a viajar al pasado, a la historia, a esa época turbulenta en que Francia vivió con la monarquía, con la república y con el emperador Napoleón. Y el personaje que fue importantísimo en todo ese proceso, José Fouché. ¿Y quién mejor para hablarnos de José Fouché que nuestro historiador, quien tantas veces ustedes lo han tenido aquí? Nos referimos a Henry Giorgett, al profesor Henry Giorgett. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Encantado, como siempre. Hoy va a ser maravilloso. Pongan atención porque vamos a aprender mucho hoy. Háblanos de ese personaje siniestro, José Fouché. Fouché es un personaje muy interesante de la Revolución Francesa y del periodo, como bien señala, de la monarquía, la república, el imperio. Toda esa época que marca el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX. Es un personaje que muy pocas personas conocen por su nombre. Siempre estuvo tras bastidores. Y es por eso que es tan interesante aprender un poco de él. Creo que el señor director puede mostrar la primera imagen que tenemos en pantalla, que es un retrato del señor José Fouché. Ahí lo vemos vestido de gala, como ya ocupando posiciones de poder, e incluso habiendo alcanzado el título de duque. Este es un retrato muy favorable. Lo muestra como un hombre con mucha más postura de lo que realmente tenía. Gracias. Entonces, Fouché fue un personaje que nace a mediados del siglo XVIII en una población muy pequeña de Francia, en la región de Nantes. Eso es cerca de la costa occidental de Francia, cerca de la desembocadura del río Loira. Y es un hombre de un origen muy humilde, realmente, de una familia de pescadores. Y como mucho ocurría en aquella época, las personas de pobre situación económica tenían pocos chances de ascenso y muchas veces optaban por la religión. El seminario era la forma de obtener una educación para ordenarse de sacerdote. Entonces, Fouché estudia en el seminario, aunque nunca llegó a ser sacerdote, ¿verdad? Y se gradúa, obtiene buenas calificaciones y comienza a ser instructor en ese mismo seminario. Ejerce la docencia por aproximadamente 10 años. Entonces, estamos hablando más o menos entre los 20 y los 30 años de edad, él es maestro, donde enseña los cursos, pues, que se enseñaban a ese nivel en aquella época. Y en ese momento, cuando Fouché está aproximadamente a los 30 años de edad, se produce la Revolución Francesa. Y ese momento va a cambiar, darle un giro de 180 grados a lo que había sido su vida hasta ese entonces, de ser un humilde maestro de provincia, ¿verdad? Él va a verse involucrado en los eventos de la Revolución Francesa. Si quieren, podemos ver la segunda imagen que tenemos para ver. Este es un cuadro muy famoso de David, que se considera el pintor de la Revolución Francesa y de todo el período en cuestión. Aquí vemos el famoso juramento del juego de la pelota, que para muchos marca el inicio de la Revolución Francesa, puesto que ahí los diputados de lo que se llamaba el tercer estado, es decir, del pueblo, juran no disolverse hasta que no le hayan dado una constitución a Francia. Ellos habían sido convocados por el rey a los llamados estados generales, que era el equivalente a un cuerpo legislativo que tenía el antiguo régimen, que estaba dividido en tres estamentos, que eran la nobleza, el clero y el tercer estado, que era todo lo demás, todo lo que no fuera nobleza y clero. Por supuesto, eso incluía la burguesía, que era la clase económicamente más poderosa, pero también incluía profesionales, pequeños productores, incluso campesinos y el pueblo llano. Y ahí en ese cuadro que ya vimos, había mostrado una imagen donde todo el mundo está jurando y se ve simbólicamente al frente un sacerdote, un noble y un burgués, todos dándose la mano y jurando. ¿Qué papel juega Fouché en todo eso? Bueno, Fouché es representante, es electo a la Asamblea Nacional, porque luego de ese juramento ellos pasan a llamarse Asamblea Nacional, y es el primer congreso moderno, digamos, que tuvo Francia. Él participa muy activamente en ese proceso, es un entusiasta revolucionario, y al principio él va a tomar el partido de los girondinos. En la Revolución Francesa es un momento fundacional dentro de la política del mundo, no solo de Francia, sino del mundo, porque surge mucho de los conceptos que hoy en día se manejan en las democracias modernas. Surge el concepto de partido político, surge el concepto de representación popular, surge el concepto de división de poderes, etcétera, etcétera. Entonces Fouché es representante a la Asamblea Nacional, y al principio toma el partido de los girondinos. Los girondinos eran un nombre de una organización, de un sector de la Asamblea Nacional, que representaba los intereses de esa región de la Gironda, que es el sur oeste de Francia, donde había muchos, que eran zonas de importancia económica, porque había muchos puertos, ¿verdad? Entonces había muchos comerciantes, importadores y exportadores, una clase acomodada. Entonces los girondinos van a ser al principio la gente que está a favor de un cambio de una monarquía constitucional, y son un sector moderado. Es decir, eran revolucionarios, pero eran el sector más moderado dentro de la Asamblea Nacional. Perdóname que lo interrumpa. Es lo que posteriormente llamamos los conservadores, la derecha. Podríamos decir, de hecho... Más o menos así como se ha dividido. Excelente comentario, Angulo, porque en esa época es que surge el concepto de izquierda y de derecha. Cuando la Asamblea Nacional se sentaban en sus puestos, estaba a la derecha de la presidencia de la Asamblea, estaba a la derecha los girondinos. Y a la izquierda, lo que llamaban la montaña, porque eran unas sillas elevadas, la montaña, o los jacobinos, que eran el sector más radical, más extremo dentro del concepto de la revolución, que buscaban una república. Y en el medio estaba lo que llamaban la llanura. Los que no estaban ni con uno ni con otro, a veces se inclinaban hacia la izquierda, a veces se inclinaban hacia la derecha, y eso era lo que decidía el destino y el futuro de la revolución. Entonces, bien, él al principio va a estar en la derecha, ¿verdad? Pero cuando, y una de las cosas que ahí comienza a manifestarse el genio de Fouché, era que era un personaje que tenía un enorme olfato político, y él cuando notaba que los vientos estaban cambiando, que había una tendencia nueva en ascenso, era el primero en anotarse. Entonces, cuando la monarquía termina siendo abolida, luego del intento de huida del rey Luis XVI, como sabemos, él trata de escapar de lo que él consideraba una prisión, porque era una monarquía constitucional, pero el rey era casi prisionero dentro del palacio, entonces los sectores más radicales van a exigir la abolición de la monarquía, porque veían a Luis XVI como un traidor, al haber intentado huir, y el establecimiento de una república. Ese es el sector jacobino. Y ahí es donde se va, como quien dice, a pasar con armas y bagajes Fouché. Entonces, en la siguiente imagen, la tercera imagen que podemos ver, aquí tenemos a quien se convirtió en el campeón de los jacobinos, que era Maximiliano Robespierre. Y bajo Robespierre es que se va a establecer la república en Francia. Entonces, Robespierre va a contar con el apoyo de Fouché. De hecho, Robespierre es un tribuno, es un orador, es una persona pública que es al frente de la facción jacobina, mientras que Fouché es un hombre que trabaja entre bastidores. Robespierre y Fouché no tenían muy buena relación, y eso se va a ver eventualmente en la práctica, cuando nuevamente los jacobinos pierdan el favor del pueblo. Los jacobinos llevan a cabo, les toca enfrentarse, tanto a los jacobinos como a los jacobinos les toca enfrentarse, no solo a la resistencia de los monarquistas, sino les toca enfrentarse a la intervención internacional. Los jacobinos, que al principio estaban en alza, eran partidarios de la guerra contra esos países que estaban conspirando, en su opinión, contra Francia. Y la guerra empieza, y como ustedes saben, todo el periodo de la Revolución Francesa, la República y el Imperio, es una época de guerras, donde Francia está prácticamente peleando contra todo el resto de Europa. Entonces, en ese periodo, cuando los jacobinos están en el poder de una manera, imponiéndose de una manera muy fuerte, todos han oído hablar del terror, los jacobinos llevan a cabo un régimen de centralización extrema, y de persecución a sus enemigos políticos, tanto de la derecha republicana como de la derecha monárquica, y se producen alzamientos en distintas partes de Francia. Y entre ellos, el más famoso, el alzamiento de la ciudad de Lyon. La ciudad de Lyon era la segunda ciudad en importancia en aquel momento en Francia. Y Fouché es enviado a Lyon como delegado a encargarse de la represión de la ciudad de Lyon. Entonces, la ciudad de Lyon es asediada y luego es capturada. Y él se encarga de la represión y de ejecutar a centenares de personas sospechosas. ¿Y de la religión? Ah, bueno, por supuesto. Porque la religión se veía como que estaba del lado de la monarquía y, por supuesto, opuesta a todo proyecto de república. Entonces, ahí es donde Fouché va a adquirir su primera reputación como figura pública. Y va a ser conocido como le mitrallero de Lyon, o sea, el ametrallador de Lyon o el carnicero de Lyon. Porque a él le correspondió la represión. Y se ganó una fama de sanguinario. Entonces, ese es uno de los pocos casos en los que Fouché va a estar en la palestra pública y va a adquirir una reputación. Y entonces, él, como jacobino y radical, va a tener un enfrentamiento personal y político con otro personaje que se llama Talleyrand, que eran la izquierda y la derecha de la Revolución Francesa. Talleyrand y Fouché no se podían ver. Y Talleyrand se encargaba constantemente de recordar a los demás que Fouché era el carnicero de Lyon, el ametrallador de Lyon. Entonces, pues, eso ocurre en las primeras fases de la República y posteriormente, cuando viene la pérdida de apoyo popular de los jacobinos, Fouché también detecta que el momento de los jacobinos está pasando. Se han vuelto impopulares porque han desatado una represión demasiado fuerte, lo que llamaron el terror. Y entonces, él empieza a conspirar con otros sectores, que es lo que produce el famoso golpe de Termidor. Acuérdense que los franceses cambiaron el calendario y crearon un calendario basado en las estaciones, en lo que se hacía en el campo. Y Termidor era el verano, la época de calor. Termidor se refiere a eso. Y se produce un golpe de Estado y los jacobinos son derrocados. Entonces, en ese momento, Fouché pasa a estar con el grupo dominante que se llamó el directorio, porque se produce una dirección colegiada. Ya no era lo que había sido antes, donde prácticamente todo el poder estaba en manos de Robespierre. Entonces, ahora el poder está en grupo de un directorio y Fouché pasa a formar parte de ese grupo. Y él comienza, entonces, a adquirir la reputación que es realmente la que va a tener a lo largo de todo el resto de su vida, que es la de policía y espía. Él asume el cargo del ministro de policía de Francia, ¿verdad? Se encarga de detectar todas aquellas personas que están conspirando contra un régimen como era el régimen de la República. ¿Quién era el principal del directorio? Bueno, el directorio tenía... ¿Un novia principal? No, bueno, tuvo varias personas, entre ellos Brizot, etc. Pero era un grupo colegiado, si recuerdo correctamente, eran tres o cinco personas. Era un triunvirato o eran cinco. El caso es que era, además, rotatorio. Es decir, no era la misma... Por eso es que tampoco conocidos los nombres... Exacto, a mí no he leído bastante de eso. No conocido, no he recordado, digamos. No es que no fueran conocidos, sino que, digamos, su cargo era muy... Efímero. Efímero. Es como decirles ahora en la Confederación Suiza. En Suiza, ¿quiénes sabemos quién es el presidente de Suiza? No, es un cargo que es rotatorio y cambia cada año. Por eso es que quizás los suizos son tan felices, ni siquiera sabemos quién manda en Suiza. Entonces, volviendo al tema de la Revolución Francesa y de la República, Fouché va a pasar entonces a adquirir esa importancia. Entonces, el jefe de la policía o del espionaje y del contraespionaje de un país es una persona que potencialmente tiene mucho poder, porque es la persona que sabe los secretos de los políticos. Y Fouché va a utilizar ese poder siempre para mantenerse en el poder. Y una de las primeras cosas que hace es hacerse indispensable. Es decir, nada podía pasar, ¿verdad? Ningún gobernante podía estar seguro en Francia sin contar con Fouché. Porque si Fouché estaba a cargo de proteger la seguridad de la gente, pues entonces se consideraban seguros. Entonces ocurre, bueno, como, aunque esto no es un programa sobre la Revolución Francesa, pero hay que mencionar las distintas fases. Es la participación de Fouché. Él es parte de todo ese proceso. Exacto. Entonces, pues, se produce, como sabemos, el ascenso de Napoleón, que es la etapa que se llama el consulado, cuando Napoleón se va a convertir en primer cónsul, ¿verdad? Y tenemos la siguiente imagen en pantalla. Es uno de los cuadros más famosos de Napoleón y de David, nuevamente el pintor de la Revolución, donde tenemos a Napoleón, un hombre joven en aquel momento, en el famoso paso de los Alpes. Él se hizo famoso como militar, ya a los 24 años él era general, uno de los generales más jóvenes de Europa. Se convierte en general, participa activamente en la Revolución Francesa, tanto en el asedio de la ciudad de Toulon, como en la represión de un golpe de Estado realista que se trató de dar en el 13 Vendimiario. Y ya luego se va en campaña a Italia a combatir contra los enemigos de Francia y hace una campaña brillante. Siendo un hombre de 30, 32 años, ya él es un general consumado. Entonces, asume el poder, da un golpe de Estado, Napoleón da un golpe de Estado, el golpe del 18 Brumario, ¿verdad? Asume el poder y nuevamente Fouché queda, siempre quedaba a flote, ¿no? Él estaba ahí. Por supuesto, Napoleón y Fouché tampoco van a tener... Sí, pero es que no se llevaba bien con nadie, pero estaba con todos, o necesitaban de él. Todos necesitaban de él. Es el mal necesario. No es la persona que a uno le gustaría tomarse una cerveza, pero es la persona que uno necesita, ¿no? Y definitivamente Fouché lo era, ¿no? La relación era extremadamente mala, pero no solamente eran políticamente agua y aceite, sino que en personalidad eran muy diferentes, ¿no? Napoleón obviamente es un hombre que estaba acostumbrado a estar bajo las luces, a estar en el frente, estar dirigiendo, mientras que Fouché era un hombre que prefería a las sombras estar detrás, ¿verdad? Estar observando, ¿no? Funcionaba de noche. Funcionaba de noche, exactamente. Entonces, no se entendía, no se daba muy bien, pero Napoleón sabía que tenía que contar con un hombre como él. Uno de los casos donde eso sale a flote es la famosa, en el año 1802, Napoleón todavía fresco, pues, en el poder, se produce un atentado contra él, la famosa conspiración de Piché Gros, y Napoleón sale ileso, pero es una explosión, es una bomba y mueren como 40 personas, ¿no? Al principio, Napoleón estaba muy furioso, porque él decía que Fouché no había cumplido con su papel, que era protegerlo, ¿no? Y que esa conspiración probablemente era una conspiración jacobina, ¿no? Fouché, que discrepaba de ese análisis, se dedicó a investigar, a investigar por su cuenta, hasta que finalmente logra develar que quienes habían sido estos eran los legitimistas, o sea, los realistas, ¿no? Las personas que querían un regreso a la monarquía. Entonces, develó el plan, develó quiénes eran los responsables, y Napoleón quedó ahí muy mal, pues, porque no acertó en esto. Y eso dio origen a que Napoleón intentara deshacerse de Fouché por primera vez, que fue que él dijo, bueno, este es un personaje muy difícil de manejarlo, la única manera de deshacerse de él es deshacerse del cargo. Entonces, él simplemente abolió el ministerio de la policía, acabó con ese departamento, y, por tanto, Fouché pasó, dejó de tener poder. Lo único que hizo fue que, dentro de la liquidación y el ahorro presupuestario que hicieron con la eliminación de ese cargo y de ese ministerio, que le dejó a él, o como quien dice, un pago o una indemnización de dos millones de francos. Que, bueno, es una cifra considerable, ¿no? En aquella época y ahora. Y una de las cosas que hizo, entonces, por un breve periodo, por un par de años, Fouché se dedica a la vida particular, se retira de la vida política, y se dedica, pues, a hacer negocios. Ahora, imagínense ustedes un personaje como Fouché, que tenía todos los hilos del poder, que conocía todo lo que pasaba en Francia y fuera de Francia, obviamente tenía información privilegiada. Una persona que estaba en capacidad de manipular el mercado bursátil, y lo hizo con gran eficiencia, hasta convertirse en, quizás, uno de los hombres más ricos de Francia. En ese periodo de dos años, Fouché pasó a ser uno de los hombres más ricos de Francia. Bueno, en 1804, como sabemos, se produce el... Napoleón se proclama emperador, y entonces podemos, señor director, mostrar la imagen en pantalla. Bueno, este Fouché, ejerciendo su cargo, fíjense que es muy diferente de la imagen que habíamos visto anteriormente de Fouché, que lo presenta como un hombre muy apuesto. Aquí lo vemos como un hombre con unos ojos... Extremadamente feo. Extremadamente feo, un rostro alargado, una persona que no inspira mucha confianza ni mucha simpatía cuando lo vemos, ¿no? Eso justifica que trabajara en la sombra. Así es. Porque si ponía la cara, perdía. Y en la siguiente imagen, si vemos a... Pasamos después de esta imagen de Fouché a la siguiente, vemos la coronación, ¿verdad?, de Napoleón, que fue en Roma. El Papa está atrás con su tiara, como lo pueden ver, pero Napoleón ni siquiera aceptó la corona de él. Tomó la corona en sus manos y se la puso, y ahora vemos ahí, en ese famoso cuadro de David, a Napoleón colocándole la corona a su esposa, Josefina, ¿no? Entonces, cuando Napoleón ya pasa a ser emperador, eso primero que tomó por sorpresa a mucha gente en Francia, ¿verdad?, y en el exterior, e hizo que mucha gente... se produjo una gran efervescencia política en Francia. Entonces, durante el periodo del imperio, Napoleón vuelve a llamar a Fouché al cargo, en 1804, poco después de restaurar el imperio, donde él continuará hasta la restauración de la monarquía en 1815, hasta después de la caída de Napoleón. Entonces, uno de los momentos en los que Fouché va a brillar más, recordemos que por la mayor parte de su carrera política le estuvo a la sombra, uno de los casos es la masacre de León, y el segundo caso es a raíz de la invasión de España. En 1808, Napoleón invade España, muchos consideran quizá uno de los errores más grandes de Napoleón fue la invasión a España, y eso produjo, por supuesto, el estallido de la guerra nuevamente a lo largo de todo el continente europeo, y muchas personas consideraron que eso había sido un gran error de Napoleón, y en Francia hubo muchas conspiraciones, muchas conjuras, y una de las cosas que más le sorprendió a Napoleón, Napoleón estando en campaña en España, a finales de 1808, se entera de que en París se están reuniendo Talleyrand y Fouché, imagínense, los dos enemigos mortales, Talleyrand y Fouché, en conversaciones, entonces Napoleón dijo, esto no me da buena espina, y se retiró, dejó en campaña a sus mariscales, y se fue otra vez a París a ver qué era lo que estaba ocurriendo, resulta que efectivamente, Fouché, que siempre veía hacia dónde apuntaban las cosas, estaba tratando de ver cuál era el futuro político de Francia, una cosa donde sí tuvo mucha figuración fue, ya en 1809, cuando Napoleón estaba en campaña en Austria, una de sus campañas más exitosas, hubo rumores de un posible desembarco inglés en costa francesa, entonces él se dedicó a una medida muy importante, pero que, digamos, él quizás no estaba autorizado para hacerlo, pero autorizó la leva de reclutas, e incluso llamó al general Bernadotte, que era el rey de Suecia, a que asumiera el mando de las tropas, en caso de una invasión inglesa, eso a Napoleón lo sorprendió mucho, y lo molestó muchísimo, porque él sintió que Fouché se estaba tomando atribuciones que no le correspondían, pero fue exitoso, es decir, Fouché ahí logró su objetivo, logró prevenir cualquier posible desembarco francés, mientras Napoleón estaba ocupado en Austria, perdón, desembarco inglés, mientras Napoleón estaba ocupado en Austria, y de esa manera salvó la situación por un buen tiempo. Se ganó a Napoleón nuevamente. Se ganó a Napoleón nuevamente, demostró su valía, es que él hacía cosas, él era tan inteligente, que si no había algo que develar una conspiración, un complot, los inventaba, por ejemplo, él controlaba muy férreamente la prensa, y controlaba lo que se publicaba en Francia, pero él a veces, si sentía que había que crear cierta inquietud, él dejaba que la oposición publicara ciertos panfletos, para que la gente dijera, bueno, ¿qué está pasando? Napoleón decía, ¿qué está pasando? Esta gente está conspirando, y entonces él lo reprimía. O sea, que él le daba aliento a cierta oposición política, cuando él veía que no había mucha actividad, para de esa manera demostrar su valía. Ese era el tipo de maniobra que Fouché hacía, para hacerse indispensable. Yo he entendido que le falta algo más, al final, cuando desaparece Napoleón, ¿qué pasa con Fouché? Bueno, ahí está de nuevo la supervivencia política de Fouché, Napoleón es derrotado en 1814, es forzado a abdicar, se retira a la isla de Elba, y ahí está Fouché, le pide, el rey Luis XVIII restaurado, le pide que ocupe el ministerio de la policía, pero Fouché se da cuenta, porque el exilio de Napoleón fue muy breve, Napoleón desembarca en el sur de Francia, y le dice a Fouché, bueno, no, yo creo que lo mejor que usted puede hacer es retirarse, váyase a Gante, y vamos a ver, yo me quedo aquí, o sea, que cuando llega Napoleón, está Fouché, pues, como quien dice, en funciones, y obviamente lo vuelve a colocar en su posición de ministro de la policía, pero sabemos que eso de Napoleón fue muy breve, ¿verdad? Después se produce Waterloo, y adivine qué, Angulo, cuando Napoleón derrotado, se retira, en la segunda derrota, en la segunda derrota, ahí está Fouché en París, a cargo del gobierno de transición, para recibir al rey, ¿y cuándo desaparece Fouché? Bueno, Fouché desaparece, poco después, el rey lo coloca, lo coloca como ministro de policía, eso es lo que negocia Fouché, Fouché negocia al ministerio de la policía, a cargo de aceptar la llegada del rey, y vemos las últimas dos imágenes, se refieren a uno de los casos que nos muestran a Fouché, quizá como ser humano, ese era el mariscal Ney, uno de los hombres más fieles a Napoleón, durante toda la carrera, y uno de sus mejores generales, mariscales, que los partidarios del rey, querían ejecutarlo, ¿verdad? Fouché le dio un salvoconducto, le dio un pasaporte, le dijo, mira, lo mejor que tú puedes hacer es irte de aquí, pero Ney, que era tan ingenuo políticamente, todo lo contrario de Fouché, no aceptó eso, y bueno, pasó lo que tenía que pasar, finalmente el rey consiguió un tribunal, que declarara la culpabilidad de Ney, y lo ejecutaron, que es la siguiente imagen, que vemos en pantalla, ahí vemos el cadáver de Ney en el suelo, ¿verdad? Vestido de civil, si ven a la derecha en sus cámaras, el borde de lo que es un sombrero de copa, y a la izquierda, lo que es el pelotón de fusilamiento, entonces Ney es ejecutado, quizá una de las víctimas más inútiles de la restauración monárquica, y Fouché muestra un poco de piedad, de compasión, al tratar de salvar a ese personaje de una ejecución que realmente nunca debió ocurrir. Cuando muere Fouché, ese televidente quiere saber qué ha pasado con este personaje. Fouché, después del año siguiente ya de la restauración monárquica, logran finalmente los sectores más conservadores de la monarquía en deshacerse de él, le dicen, lo obligan a retirarse del ministro de policía, y él se retira con su dinero a lo que es la población de Trieste, Trieste que hoy en día por supuesto está en Italia, en aquella época era parte del imperio austriaco, entonces Fouché muere, pasa los últimos 3, 4 años de su vida en el exilio, pero un exilio muy dorado, muy cómodo. Ya lo que nos queda es unos minutos, ¿ha tenido influencia Fouché en América Latina? Bueno, esa pregunta... Porque quería hacer de esto más, pero bueno, el tiempo no... Sí, sí, es buena esa pregunta, la mayoría de las personas que conocemos de la vida de Fouché, lo hicimos a través de la memoria de Stephen Swig, ¿verdad? Y Stephen Swig y sus memorias de Fouché son una de las obras más conocidas y más leídas, y se consideraban casi que parte esencial de la formación de un dirigente político latinoamericano, de cierta edad, pues de nuestra generación quizá de Angulo. Entonces, la lectura de Fouché y de Maquiavelo eran obligatorias, creo que quizás tengamos que hacer... No, no, Maquiavelo es el próximo que vamos a traer aquí con el... Por favor. Ahora, Fouché, la pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué clase de modelo se le quiere presentar a un político cuando se exalta la figura de Fouché? Una persona que no tenía principio, que se cambiaba de bando... Un intrigante. Un intrigante, una persona que era un animal de supervivencia... Brillante. Brillante, indudablemente. Brillante, porque sobrevivió, como ustedes han visto, queridos televidentes, todo. Así es. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que queremos nosotros en un político y en un dirigente político? ¿Una persona que tenga primero que nada sus intereses personales o una persona que trabaje en función de unos ideales políticos y del mejoramiento de las condiciones de la gente? Entonces, yo pienso, aquí sí ya estoy dando ya mi opinión, que es exaltar la memoria de Fouché a través de esa biografía y de considerarla como parte primordial de la formación de un dirigente político es una cosa que es más bien dañina, no es un buen ejemplo. Muy dañina. Exactamente. Es un demagogo también, hay de todo, porque él vivía de promesas. Así es. Vivía de promesas de incluso crear falsos problemas para presentarse luego como el que resolvía el problema. Entonces, esa es verdaderamente la herencia de Fouché. Bueno, mis queridos televidentes, le damos las más expresivas gracias al profesor Henry Georgette y les prometemos que lo traemos próximamente para hablarnos de Maquiavelo. Sin más, hasta el próximo domingo se despide de ustedes Jesús. Jesús Angulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!